Oye, ¿quién es el tipo de la gran nariz, eh? Ay, ¿qué no sabes nada, hijo? ¡Es Ringo Starr! Oye, ¿qué es esto? ¡Ah! Esto lo pintó tu madre. Supongo que pensaba que era puesto. ¿Qué? ¡Ay! ¡Vaya, qué diablos! ¡March! Homero, no te pongas celoso. Era una colegiala. Los mirlos eran muy populares y él me atraía. No me cuente. Mientras tanto, en un lugar de Inglaterra... Querida Sally, en respuesta a tu carta del 12 de diciembre de 1966, mi color preferido es el azul. Y mi verdadero nombre es Richard. Gracias por la foto. Eres una fanática muy guapa. Con amor, Ringo. Posdata. Perdona la tardanza de mi respuesta. Señor Starr, té y galletas. Déjalas en la mesita. Señor Starr, disculpe mi gran intromisión. Su devoción hacia sus admiradoras es notable. Bueno, se tomaron su tiempo para escribirme. Y no me importa si me toma otros 20 años. Voy a contestar a todas y cada una de ellas. Vaya, ¿qué es esto? De Springfield, Estados Unidos. De fábula. Para ti, Marge, es de Inglaterra. El escritorio de Ringo Starr. Querida Marge, gracias por la superpintura de tu servidor. La colgué en mi estudio. Eres una gran artista. En respuesta a tu pregunta, sí. Sí hay hamburguesas y patatas fritas en Inglaterra. Pero les llamamos patatas a la francesa. Con amor, Ringo. Posdata. Perdona la tardanza de mi respuesta. Sí, Marge, pinta. Yo sé que puedes hacerlo. Está bien, Homero. Si tú crees que puedo. No, 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 no.